¡Ayude! ¡Primera! ¡Está el finalista, candidata número 22! Bienvenidos amigos de R360, hoy nos encontramos en el Colegio de Ingenieros de Miraflores, en donde se va a llevar a cabo el Certamen de Belleza Lidl Queen Perú 2024. ¡Viene la candidata número 2! ¡Ella es Alcana Polia! Una mañana emocionante se vivió en el Colegio de Ingenieros del Perú de Miraflores. Punto de encuentro de familiares y amigos del prestigioso Certamen de Belleza que dirige Marina Mora. En esta oportunidad tuvimos la fortuna de conocer a la ganadora en la categoría 4 a 6 años. El jurado, conformado por destacadas personalidades del mundo de la moda y la belleza, otorgaron el título de Lidl Queen Perú 2024 a las niñas que mejor desenvolvimiento tuvieron en la pasarela. Muchas gracias por estar aquí, me siento muy feliz porque es el sexto año que nos dedicamos a promover el talento y el desenvolvimiento de las más pequeñas de casa, de las niñas. Es un concurso súper lindo donde les hacemos sesiones de fotos, les damos clases de desenvolvimiento escénico, de pasarela y por supuesto esto nos permite reforzar su autoestima y también darles la oportunidad de abrirse un mercado en el mercado de la moda y la belleza. ¿Cómo pueden hacer para poder inscribirse, para que las madres puedan acompañar a sus hijas? Claro que sí, nosotros estamos 20 años ya con Marina Mora Escuela, tenemos una escuela que las va a preparar y si quieren participar el próximo año las invito a que se inscriban en Marina Mora Escuela y luego pasen el casting de Lidl Queen Perú para que puedan estar aquí. Estamos en Avenida Reducto 971 Miraflores, estamos también en todas las redes sociales como Marina Mora Escuela y como Lidl Queen Perú. Así que nos buscan y por ahí les vamos a dar toda la información. Si no, vengan directamente, estamos abiertos de lunes a sábado de 9 a 6 de la tarde. ¿Qué es lo que esperas de la competencia de hoy? La verdad está muy linda y muy pareja, son niñas que todas tienen la oportunidad de ganar, como les acabo de decir a todas, ya para mí todas son más ganadoras porque están haciendo la tarea de hacer su sueño realidad y de romper un poco la barrera del miedo al escenario y estar aquí. Obviamente esperamos que las ganadoras sean las mejores porque ellas van a tener muchos premios durante todo el año, sesiones de fotos, presencia en redes sociales, imagen de marcas y por supuesto van a acompañarnos en todos los eventos que como organización tenemos durante el año. Estoy muy feliz de estar de jurado el día de hoy. Todas las chicas y todas las niñas lo están haciendo increíble, en verdad el jurado lo tiene muy difícil porque las niñas están hermosas. Ahorita van a desfilar en traje de gala, entonces a ver quién nos sorprende más, pero en verdad todas están increíbles. Bueno, en realidad he visto a todas las niñas, todas son unas niñas preciosas, estoy muy feliz de poder verlas, estoy muy orgullosa por el gran esfuerzo y trabajo que están haciendo y ya todas son unas reinas. Sí, ahorita estoy como jurada en este hermoso certamen que está organizando mi querida directora. ¿Y qué expectativas tienes de este concurso? Las expectativas están muy altas ya que es un trabajo muy arduo que viene de meses. Hola, soy diseñadora de la marca Michene y he apoyado con los vestidos para las niñas. Yo empecé a los 9 años en este concurso en Lidl Queen 2021. A los 9 años, ¿y ahora cuántos años tienes? 12. 12, pues sí, estás como jurado. Sí, estoy muy contenta de estar aquí con estas niñas hermosas, la verdad. ¿Y cómo te sientes? ¿Te has identificado con alguna de ellas de repente por el nerviosismo o por el carisma que han tenido al modelar? La verdad es que todas son muy lindas, obviamente entiendo que algunas tengan nervios, pero todas son maravillosas. A nuestras 36 participantes, vamos con unas fuertes palmas para todas nuestras competencias. Por eso, es que estamos en la realidad de hoy. Las reinas no solo se llevaron el codiciado título, sino también serán acreedoras de diversos premios, incluyendo una beca completa para su formación integral en Marina Mora Escuela y un premio en efectivo. ¡Voga! ¡Elemi! ¡Voga! 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 Nosotros hemos tenido el placer de diseñar los vestidos de algunas candidatas. Nuestra marca es Michenedreses, nos ubicas en el centro comercial Rey de Gamarra 251B Y diseñamos a todas las niñas de 0 meses hasta los 12 años Excelente, muy bien, ¿tiene algunas redes sociales para que puedan ubicar? Sí, ubícanos en Michenedreses Facebook, en Instagram y también nos puedes ubicar en las tiendas Excelente, ¿y qué nos puede decir acerca de la participación de las niñas en este evento tan importante? Bueno, muy lindas, muy lindas las niñas, todas bellas Es un gusto haberlas vestido a las princesas y sobre todo también a la candidata, a la reina Es un orgullo para la marca Michenedreses ¿Cómo se siente usted como abuelita? Orgullosa de mi nieta porque es una niña muy activa, muy hábil, muy inteligente Muy bien, ¿y qué podría decir a las mamás, a las abuelitas que están mirando en este momento Y que tienen sus nietitas así de pequeñitas como ella? Bueno, que se apeguen a la nieta y que le incentiven Porque a los niños hay que aprovechar al máximo su talento mientras están pequeños Y de ahí ya se van formando solas poco a poco ¿Estás estudiando en el colegio, Caetana? Sí Ay, mira, ¿y cuál es tu curso favorito? Inglés, dime Inglés Ah, inglés, muy bien ¿Puede decirnos algo en inglés? Sí A ver, coméntanos, a ver, dime una canción en inglés A ver, tú sabes Oh, excelente, muy bien Ahora gana un besito a la cámara Bien feliz de que mi hija haya llegado, es la primera finalista, contenta de todo lo que ha logrado mi hijita Y aparte, no solamente ha sido la finalista, sino también ha sido premiada antes ya por Miss Fotogénica, ¿no? Sí, Miss Fotogénica, Miss Fotogénica, que este es su primer recordón, sí, minta que le dieron ¿Hace cuánto tiempo que ella viene practicando esto? Hace unos meses ¿Unos meses? Sí, sí, hace unos meses, hace unos meses recién, pero ella está feliz Hola, ¿cómo estás? Bien Ay, ¿cómo te sientes de haber ganado? Bien ¿Su nombre? Wendy Wendy, ¿y cuál es tu nombre? Megan Megan, ¿cómo te sientes? Bien ¿Feliz? Sí Ay, qué bonito, felicitaciones porque has ganado ese certamen de belleza Sí, estoy feliz Señora, usted, ¿cómo se siente usted como la abuelita de Megan? ¿Cómo se siente en este momento? Emocionada porque es mi primera nieta, mi hija y la verdad que valió la pena, mi hija se amanecía Estoy hijo, mamá, lo voy a hacer y lo logró, yo sabía que iba a ganar, venimos con bastante fe y acá lo tenemos, la ganadora Muy bien, y no solamente ha ganado ese certamen, sino que también ha sido ganadora como mejor cabello, ¿no? Sí, como mejor cabello y gracias a la academia de la señorita Marina Mora, pues acá estamos y me siento orgullosa Y usted como mamá, coménteme, ¿qué es lo que siente en ese momento? Estoy muy orgullosa de mi hija, pues ella le ha puesto mucho empeño, se ha preparado mucho al momento de, en la casa, en las pasarelas, su papá, yo, le hemos estado siempre practicando A veces nos hemos quedado hasta tarde practicando, pero ella la pasa bien, es muy importante, le gusta ¿Cómo ha sido el proceso para que ella pueda darle iniciativa y usted decir, sí, vamos, yo te matriculo en la escuela de Marina Mora? Porque a ella siempre le han gustado las fotos, siempre le ha gustado participar, también es muy competitiva y como ve, siempre pone mucho, mucho de su parte Muy bien, ¿y qué le diría a las mamás un mensaje? A las mamás que tienen así sus chiquitas tan pequeñas que de repente no creen que esto puede hacerse realidad o lo ven muy lejano Que nunca duden porque una niña siempre puede tener muchos talentos si no es en el baile, ella siempre ha estado en muchos talleres, está en marinera, está en gimnasio, está en taekwondo, está en ballet, a todo el puesto Y siempre, siempre destaca en algo, yo sí que estoy muy orgullosa de ella porque es mi primera hija y pues les estaba mencionando en una entrevista anterior también Que es una niña prematura extrema, cuando nació estuvo tres meses en el hospital internada y no me daban esperanzas de que sobreviva Y ahora verla así, ¿cuál es que se te nos organiza? Desde tan pequeña es una guerrera ya Sí, desde pequeña es una guerrera porque no nos daban esperanzas de vida y pues quisiera agradecer mucho a los doctores de Sabobal que siempre me apoyaron Muy bien, excelente, entonces con los familiares de Megan que ha sido la ganadora de ese certamen de belleza Nos despedimos desde Miraflores para R360, informó Melisa Sumarán Gracias, Megan, buenas tardes Pues bueno Siguiente candidata con ustedes Belloni, palestero y sin nada Y aquí tiene cuatro años